Vamos a estar en este bloque hablando de un evento solidario, un bingo solidario que están realizando. Quizás muchos de ustedes han visto las publicaciones, tanto en Facebook como en Instagram. Estamos todos haciendo una cruzada solidaria por Alma. Ella es una nena de 5 años que tiene el infoma de Hodkin y necesita hacerse el tratamiento en Mar del Plata. Para eso sus papás, por supuesto, necesitan recaudar fondos. Es por eso que Silvia, que es quien va a estar en contacto con nosotros, junto con otras mamás del jardín a donde asiste Alma, están ocupándose de realizar este bingo, de conseguir los premios y de que sea con la mayor visibilidad posible para que llegue a más personas. Mientras tanto, la mamá de Alma puede ocuparse de cuidarla y de estar con ella. Tenemos ya la comunicación. Buenas tardes, Silvia. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? Hola, buenas. Hola, hola. Te escuché y se cortó un poquito. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, chica. Gracias por difundir esto. No, por favor, gracias a ustedes también por dejarnos compartir esta información. Necesitamos que, bueno, nos cuentes bien cómo es el caso de Alma. Bueno, Almita empezó hace un par de meses, le salió como un globo en el cuello. Que desde el primer momento la mamá se ocupó, le hizo todo lo que tenía que hacer. Obviamente la derivaron al materno porque acá no se encontraba que hacer. Todavía no había un diagnóstico. Bueno, hace un tiempito se le hizo una biopsia y extirpación. Y bueno, desde ayer le entregaron el resultado. Bien, entendemos, por supuesto, que este tema nos atraviesa a todos. Sobre todo, claro, quienes tenemos hijos, así que tranquila, habla con calma. Así podemos entender bien qué es lo que necesitamos, lo que necesita Alma y su familia. Aparte, el diagnóstico, como le dijiste, perfecto, es un... Esto, bueno, antes de ayer surgió todo esto que nos contó Juliana en un pequeño grupo que tenemos. Sí. Porque obviamente nuestros hijos van juntos desde sala de tres. O sea, es nuestro tercer año y último el jardín. Y hasta veníamos hablando de cómo nuestros hijos van a ir juntos el año que viene a primer grado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Todo lo que las mamás habitualmente hacemos. Siempre hay grupos de mamás que tienen una amistad o una cercanía mayor. Totalmente. Silvia. Bueno, el diagnóstico es muy reciente, así como lo dijiste, es de hace dos días. El mismo día nos pusimos con el grupo de padres, hicimos una rifa. Somos nada más cuatro, las cinco las que organizamos, que entre ellas está la doctora Paula Alves, Maltés, que es la doctora también de Alma, de mi hijo. Estamos organizando ahora el bingo porque la rifa que hicimos, en una hora vendimos todo. Qué bueno. Bien. El tema es si tenía que hacer un estudio que se llama Pep, la nena. Sí. Que se trata de... Había que ver si la obra social se lo cubría y si no había que costearlo, que eran 750 mil pesos. Bueno, suerte, desde ayer la obra social ya la avisó, que se lo cubría. Pero el tema, como ustedes saben, es que esto es un proceso muy largo. Sí. Hay que viajar a Mar del Plata, no solamente eso, a partir de ahora la nena va a ser un paciente oncológico. Entonces sí o sí tiene que refaccionar su casa. Claro, porque necesita determinadas cosas en la casa para poder estar bien y que no le afecte. Y también si viaja a Mar del Plata, me imagino que también se tiene que quedar quizá varios días para hacerse diferentes estudios y necesita también costear esos gastos. Exactamente. Faltan muchos estudios por hacerle para que arranque el tratamiento y que arranque el tratamiento y que todos esperamos que con el primer tratamiento ya resulte. Y si no, hay que seguir con esto. Y son muchas cosas, muchos viajes. Silvia, perdón que te interrumpí. Entendiendo lo complejo de la situación, te quería a ver si nos podías explicar, si podés, brevemente, qué es el linfoma de Hopkins, brevemente. Mira, no sé cómo explicarlo bien. Tendría que preguntarle bien a Paula. Ella lo explicaría perfectamente. La doctora Alde. Claro, sí, 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 quizás es algo muy técnico que no podemos nosotros tampoco definirlo. Lo importante de esto es, creo yo, que la mayor cantidad de personas puedan colaborar, puedan acceder a este Bingo, que colaboren de la manera que quieran. Sé que hay también, sé que hay gente que dio su alias para quienes quieran donar dinero. Giuli.bel, ¿verdad? Exactamente. Exactamente, exactamente. Ese es el alias de Giuliana, la mamá de alma. A nombre de Giuliana Belén Maximiliani. 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 Ah, perdón. Sí. Exactamente. Eso es para todos aquellos que quieran, que puedan colaborar directamente. Y el tema del Bingo, ¿cómo se está organizando? Bingo se va a hacer el 11 de agosto. Sí. Centro chileno, que también todo donado es. La verdad que desde que pusimos que el tema de que la gente nos donara, es increíble. No para de sonar el teléfono de nosotras, las mamás que estamos organizando esto, no para de sonar. Qué bueno. Sí, qué bueno saber que la gente, a pesar de todo, intenta colaborar con la causa. Bueno, es impresionante, es impresionante lo que la gente colabora. Obviamente también el jardín se puso a disposición, somos del jardín 902 de San Rafael. Sí. Bueno. Y que se difunda, que se difunda mucho. Estamos muy emocionadas las madres y por esto de que la gente está donando muchísimas cosas para sortear, para el Bingo, para todo. La verdad. Esto es entonces el domingo 11 de agosto en el centro chileno, que es en Mar de Ajo Norte. No. No. El centro chileno es en Villa Clelia. Ah, perdón, perdón, me confundí de lugar. Es en Villa Clelia, ¿tenemos la dirección? Eh, si no me equivoco, Palucho y Saconi, creo. Bien. ¿Y a partir de qué hora? Por ahora creo que a partir de las 16 horas. Y puede asistir quien quiera, no hay problema por eso. Todo el mundo que quiera, vamos a tener un bufet aparte para vender, torta de todo. Todo, 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 todo es en beneficio de alma. Todo en beneficio de alma. Y seguimos juntando donaciones para que haya la mayor cantidad de premios posibles. Totalmente, todo lo que no se sortee el día del bingo, haremos más rifas, haremos más sorteos. Total, es un proceso muy largo. Sí. Así que vamos a seguir. Dejanos entonces, Silvia, por favor, los contactos a donde podemos comunicarnos, tanto para donaciones, digamos, de premios para el bingo, o lo que sea que la gente pueda colaborar. Bueno, nosotros pusimos, la verdad, nuestras redes sociales, las principales nuestras. Sí. Por ejemplo, la mía, que es Silvia Brutiza. Bien. Bien. También está Milagros Negrín. Todo en Facebook. Estamos todas en Facebook. Y la verdad que la cantidad de solicitudes, mensajes privados, de todo, porque ninguna pusimos el teléfono, todas pusimos así y es increíble cómo llega todo. Está muy bien, sí, porque aparte las redes hoy abarcan muchísimo. Exactamente. Micaela Leguizamón. Bien. Sofía Ramírez. Sofía, ¿cuánto? Sofía Ramírez Coria. Con cualquiera de ustedes nos podemos comunicar, la gente puede comunicarse a través de Facebook para recibir las donaciones. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, cuando tengamos bien la fecha del bingo, el horario, no, la fecha ya la tenemos, cuando tengamos el horario concreto, vamos a estar también diciéndolo para que todos aquellos que quieran ir puedan hacerlo. Muchísimas gracias, en serio. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por hacer llegar tantas donaciones, en serio. Bueno, gracias a vos por estar con nosotros en este contacto y que podamos saber más sobre lo que le está pasando a Almita y esperamos pronto novedades positivas. Sí, es lo que esperamos todos. Es más, hoy Alma estuvo en Mar de Plata, en el materno, ya volvieron, se hizo un estudio. Obviamente, lo que menos nosotros queremos es que Juliana se preocupe por nada. Nosotros queremos que Juliana solamente se ocupe de Alma. Para el resto, estamos todos nosotros. Claro, en ese momento la cabeza de una mamá está solo puesta en su hijo, pero obviamente hay un montón de factores externos, como el dinero, que tienen mucho peso. Mal, sí. Pero bueno, cuenta con todos ustedes y con todos nosotros que vamos a seguir difundiéndolo. Te agradecemos muchísimo, Silvia. Muchísimas gracias. Y le mandamos muchos besos a Alma. Y para ustedes también. Sí. Saludo, lo mejor. Gracias. Un beso, buenas tardes. Buenas tardes.